No le conozco bien Pero es tan fácil ver Sus mil batallas de cada día Sus sonrisas de hipocresía Sale de su cueva, monta en su auto Pisa con recelo por el asfalto Noche y día concentrado en un fin Y las garras duras en el maletín Usted y su ambición Da tanto asco Da tanto asco Usted y su ambición Da tanto asco Da tanto asco Sus mil obreros le saludan y le dan la mano Pero lo quisieran devorado por gusanos Nadie lo estima y le dicen señor Porque el desempleo es lo peor Ya no tengo miedo Ya ni tengo rabia Ya no quiero Sus monedas no quiero Y su labia Pensando que al final Es mucho mejor Morirse de hambre Que de inanición Usted y su ambición Da tanto asco Da tanto asco Usted y su ambición Da tanto asco 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 Habla, roba, mientes, duda, mata, llora, corre, grita Ruega, exige y amenaza, tú me duermes y desconfías Habla, roba, mientes, duda, ruega, exige, desconfías La tanto asco, la tanto asco, la tanto asco La tanto asco, la tanto asco La tanto asco, la tanto asco La tanto asco La tanto asco La tanto asco